Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la aplicación de nuestro Crown Mirror Efecto Espejo en polvo sobre nuestra uña natural. Tenemos previamente limada con nuestra lima 180-180 Spidicebra toda la superficie. Vamos a aplicar una capa ligera de nuestro Nail Prep Deshidratador. Aplicaremos también una capa de nuestro Extra Bone Primer en toda la superficie. Recuerden que estamos trabajando sobre uña natural. También voy a aplicar una pequeña capa de nuestro Gel Luxury. Esta es nuestra base. Se va a aplicar sobre toda la uña natural de una manera muy delgada y uniformemente, iniciando de área de cutícula hacia punta. Introducimos a la lámpara durante 30 segundos. Retiramos de la lámpara. En esta ocasión voy a utilizar nuestro Gel Lux Blue Siren sobre toda la superficie. Una capa muy delgada, de la misma manera, de área de cutícula hacia punta, sin tocar la piel. Vamos a llevar a la lámpara durante 30 segundos. Vamos a aplicar una segunda capa de nuestro color Blue Siren. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier color de hielo. Llevamos a la lámpara nuevamente 30 segundos. Una vez que retiramos de la lámpara, vamos a aplicar una capa de nuestro Glass Finish sobre toda la superficie. El Glass Finish lo podemos utilizar tanto para uña natural como para uña artificial. Lo vamos a llevar a la lámpara durante 60 segundos y ya no es necesario eliminar la capa de inhibición. Para continuar nuestro diseño, vamos a utilizar Chrome Mirror Efecto Espejo en su presentación en polvo en tono dorado. Y con un aplicador de goma, vamos a esparcirlo en toda la superficie. Tomamos una pequeña cantidad y presionamos fuertemente para que el polvo se adhiera a nuestra superficie. Cubrimos perfectamente laterales y toda nuestra superficie. Vamos a aplicar una capa de nuestro Glass Finish de manera delgada en toda la superficie, cubriendo perfectamente nuestro polvo Efecto Espejo. Sellamos perfectamente laterales y punto. Llevamos a la lámpara durante 60 segundos. Una vez que sale de nuestra lámpara, ya no es necesario eliminar nuestra capa de inhibición ya que no la tiene. Para adicionar el diseño, voy a utilizar nuestro pegamento Stronger de secado rápido y vamos a colocar unos cristales con la ayuda de una pinza. Para finalizar nuestro diseño, solamente vamos a hidratar el contorno de nuestra uña, aplicando nuestro aceite hidratante. Damos un ligero masaje. Esto lo vamos a realizar en todas las uñas. Y tenemos terminado nuestro diseño, utilizando nuestro polvo Efecto Espejo.